¿Cuál es la importancia que tiene o que reviste un festival de este tipo de cine en Guadalajara para los estudiantes de cine? Sí, yo creo que es algo muy importante. Es una posibilidad de ver más allá de los muros de una escuela, que son bastante limitados y no tienen la perspectiva, la profundidad que puede tener un encuentro, una muestra en un festival, un festival de Guadalajara. Lo bueno también debemos mencionar que el festival cada año con más interés abre para los jóvenes que estudian cine, no solo para Guadalajara, para muchas escuelas de cine de México. Un espacio donde los alumnos pueden encontrarse con interesantes personalidades del cine mexicano e internacional. Personalidades que trabajan en diferentes áreas, guionistas, directores, camarógrafos, actores industriales de la industria cinematográfica. Por ejemplo, en la escuela, cada año tenemos unos talleres prácticos. Por ejemplo, en ese año vamos a tener un taller que se llama DocuLab, Laboratorio Documental, donde se van a hacer análisis de varios documentales. Un grupo de documentalistas reconocidos van a ver esos nueve escogidos documentales y ante el auditorio de estudiantes van a hacer un análisis, una profunda apreciación del material, de sus posibilidades, de diferentes estructuras que puede tener ese material, que ahora se encuentra en proceso de formación, de estructuración. ¿A qué cree que se deba este interés nuevo que tiene la gente sobre el cine documental? Yo creo que es algo muy entendible. Los procesos políticos y sociales que atolpadecen nuestro mundo de hoy, los cambios tan serios y a veces bruscos que sufren las sociedades de diferentes países, requieren una rápida respuesta, un rápido análisis y una rápida apreciación. Lo que el cine de ficción no puede dar, el cine de ficción es más lento, requiere más recursos. El documental puede responder mucho más pronto, de una forma mucho más rápida y ligada con la realidad que conoce el público. Además, los jóvenes que son siempre inquietos quieren expresarse sobre los asuntos diarios, lo que sucede hoy y ahora y aquí. Entonces, el documental es un medio, un instrumento para dar forma a esa expresión, a ese punto de vista muy personal, muy individual de un joven cineasta. El documental tiene auge y tiene un gran auge, un gran desarrollo, el cine de animación. Animación que hace unos cinco o seis años era un pequeño niño de un gran festival, ahora tiene su apartado, tiene su jurado y tiene interesante que dentro del jurado son jóvenes que terminaron la escuela, que se titularon con animación y ahora están apreciando, analizando animaciones de sus colegas que presentaron sus trabajos. Esos dos movimientos de documental y animación son muy características por día de hoy y para el festival de Guadalajara. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros en Bajo Presupuesto, pues nos vemos en internet y ya saben todo lo que va a tener y su visión sobre el cine documental y lo próximamente que van a presentar allá sobre estos talleres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.